¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? ¿Es para preocuparse realmente lo que está pasando? Mirá, yo creo que lo que está pasando es que se están sincerando dos cosas centrales, que han sido un lastre muy grande para Argentina, no solamente en los últimos años y durante el kirchnerismo, sino yo creo que durante muchos años. ¿Un lastre a qué te referís? Me refiero a la corrupción, que se está sincerando, y me refiero a las variables económicas, que también se están sincerando, después sí, en este caso, de las distorsiones inmensas que nos dejó el kirchnerismo. Y yo miro este periodo como un periodo en el cual hay algunas cosas que se van alumbrando. ¿Que no las tenías alumbradas cuando llegaste? No, no las teníamos ni ahí alumbradas cuando llegamos. En lo económico, porque hay algunos precios relativos que se han corregido, y por supuesto que esto ha sido doloroso y sigue siendo doloroso, pero la decisión del presidente Macri, la decisión de cualquiera con un poco de sentido común, de que no se puede regalar la energía que no tenemos. Hablaba Maxi hace un rato del tipo de cambio, el tipo de cambio tremendamente atrasado también que nos dejó el kirchnerismo. Pero yo creo que es mucho más importante que la cuestión económica, que va a llevar tiempo, que tiene sus altos y sus bajos, que por momentos vamos a estar bien, por momentos no vamos a estar bien, como estamos ahora, que por supuesto la gente lo sufre y a veces le cuesta, y tiene la ansiedad de no saber hacia dónde vamos, y en eso creo que el gobierno tendría que hacer más por explicar, cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Me parece que a la par de eso, lo que está sucediendo en la justicia es algo realmente inédito. Ahora voy ahí. Yo te voy a contar, hacía mucho tiempo que tuve que poner un freno a mi celular de gente alterada porque vos te sentaras esta noche acá. Había cierta preocupación, miren, jamás te contaría quién es, porque jamás contaría a alguien si yo tuviera un off con vos. Sobre todo porque estamos al aire. Claro, por eso fue esto, pero fuera al aire también. Porque, claro, vos fuiste parte de este proceso económico. Y soy parte de Cambiemos también. Y sos parte de Cambiemos, claro. Entonces la pregunta, voy un poquito para ahí. A vos se te acusó, se te puso el sello de gradualista. Alfonso vino y yo te hice una nota como ministro, me acuerdo, fuimos allá, nos abriste las puertas de tu oficina, y pregúntale ahora, ¿qué dice con el gradualismo? Fíjate lo que pasó por ser gradualista, nos pusimos contra un ombú a 190 kilómetros por hora sin el cinturón de seguridad puesto. Te pregunto a vos ahora, ¿estabas acertado con esto del gradualismo? ¿Eras gradualista? Por empezar, no eran de mojiles, ¿no? A ver, me gusta que me respondas así. No, sí, no eran de mojiles. O sea, yo era una parte, un engranaje muy grande, donde además en un esquema de gestión, que sabés que es muy piramidal, y donde las decisiones las toma el presidente. Entonces, el gradualismo fue una decisión consensuada en ese momento. No fue de idea tuya, ¿no? Y que te sentaste diciendo, muchacho, gradualismo a partir de ahora. No, yo estaba con el gradualismo, y si vos recordás, incluso, yo me sumé sobre el final de la campaña, porque hasta ese entonces estaban Melconian y Sturzenegger con otra idea, ¿no? Ir más rápido. Ir más rápido. Y acá hay que explicar un poco, porque se simplifica con el gradualismo. Nosotros en seis meses, no te olvides, Ale, todo lo que hicimos en seis meses, nosotros sinceramos el INDEC. O sea, empezamos a tener un instituto que te daba las cifras. Eliminamos todos los controles de capitales y el control de cambios. Resolvimos la cuestión pendiente que no se había resuelto en 12 años del juicio en Nueva York. Logramos un blanqueo, un sinceramiento de capitales, récord mundial. Todo eso en seis meses. O sea, claramente no fue gradual lo que nosotros íbamos haciendo. Ahora sí teníamos la decisión, decisión compartida por Jefatura de Gabinete, por el presidente, por todo el equipo de trabajo, de que dada las minorías que teníamos en las dos cámaras y dado el punto de partida social que le damos con uno de cada tres argentinos que no llegaba a fin de mes... No podían ser el armado. Absolutamente no. Obviamente, si vos mirás la cosa solamente como un economista o como un economista académico, que lo único que te importan son las variables económicas y que en ese marco de análisis la gente simplemente una celda en una planilla de Excel y sí, por ahí querés ir a fondo. Pero yo creo que hubiera sido un error gigantesco ir a fondo. Bueno, vos tuviste una salida, esa fue el cable de la bomba que cortaron, saliste ordenadamente, para algunos salieron bajo, pero te ordenaste, cuando ustedes salen del cepo, rompen el cepo, quedaron equilibrados. ¿Te acordás que decíamos se va a 20, se va a 25? Ya ni recuerdo cuánto se había ido. ¿A 12 era? ¿13? ¿A cuánto salieron? Se fue a 12 y media. Ahora ahí, Alfonso, a ver, tal vez algún día te volviera a tocar manejar un país o te tocara, en este caso, si te toca manejar una provincia importante como Tucumán o te tocara otra vez un puesto clave en la economía, estoy seguro que por ahí hasta medirías alguna declaración. Yo hoy estaba leyendo una declaración tuya. Ahora, si el dólar se queda entre 12 y tanto, la salida está bien. Si se va a 18, es porque estamos haciendo las cosas mal. Y hoy toca 32. Del otro lado... Perdón, pero eso fue hace 3 años. O sea, ese comentario que me llenan de Twitter los K, eso fue hace 3 años. Y la referencia era, para todos los que decían que si salíamos del cepo, acuerdate lo que era Daniel Scioli en la campaña. A ver. Cuando le decía a Macri ustedes van a levantar el cepo y el dólar se va a ir a 25. Nosotros lo que decíamos era el dólar ya está en 16 porque prácticamente no hay ninguna operación a 9. El blue estaba a 16, sí. Bueno, entonces, de lo que se trata es de salir de este cepo que nos quita dólares, no nos permite exportar, no nos permite funcionar de la manera más pacífica posible. Entonces, el precio de 16 era un precio de pánico. En ese momento, hace 3 años... Pero, ¿cómo se le fue a 32? Dame una idea de... Te lo pregunto a vos, al economista. Estudiaste afuera, trabajaste afuera, fuiste el ministro de Economía de Argentina. ¿Cómo se le fue a 32? Pero primero ataquemos esa cuestión. Dale, dale, dale. Porque esta es una economía con alta inflación que no es de los últimos dos años. Lleva 10 años con alta inflación. La inflación promedio del segundo mandato de Cristina fue más del 25%. Entonces, no podemos seguir hablando en términos nominales. No podemos decir, vos hace 10 años dijiste que iba a ser 16. Me parece que eso lo tenemos que poner en contexto. La salida del CEPO fue muy por debajo del tipo de cambio de lo que cualquier economista había pronosticado. La realidad fue esa. Yo me acuerdo que en una entrevista acá vos me decías, vos sos el campeón mundial porque lograste lo que nadie esperaba que podía pasar. La salida del CEPO fue... Y eso es lo que pasó. Ahora, estamos hablando de 3 años atrás. Vos me preguntás ahora, ¿qué es lo que pasó este año? Porque este año se fue de 19 a 32. La novedad es más el movimiento de este año que lo de los dos años anteriores. Bueno, hay parte de la explicación del gobierno que es relevante para esta discusión. Nosotros somos un país que dependemos mucho de las exportaciones agropecuarias y a cualquier país del mundo al que se le desaparecen de golpe el 20% de las exportaciones por la sequía, si es vos. Por la sequía, eso tiene un impacto en el tipo de cambio. O sea, hay 7.000, 8.000 millones de dólares. Esa te la tomo, listo. Es la de manual. Ahora, dame la más incómoda. Dame la respuesta más incómoda. Hay algo que no nos cree el mundo y el mercado por algo se siguen siendo los dólares. Antes de eso, antes de eso, y esto es un tema que yo mencioné prácticamente en soledad durante todo el 2017, intenté que me llevara en el apunte en el gobierno para que no descuidara en esta cuestión. El gobierno durante todo el año 2017 estaba demasiado enfocado en reducir el déficit fiscal. Se lo dijiste. Sí. Te quedas tranquilo que se lo dijiste. Sí, sí, yo lo dije todas las veces que pude, lo dije en público también. Y lo que decía era cuidado porque cuando yo miro el electrocardiograma, cuando yo a esta economía le paso una radiografía, le hago una ecografía y demás, lo que a mí me está saltando es el déficit comercial. No me está saltando el déficit fiscal. Y el déficit comercial en el 2017 pasó de 2,6 a 5,3. O sea, se duplicó en un año. Y eso te hace sonar todas las alarmas afuera. O sea, hay dos países en el mundo. ¿Afuera? Claro. Hay dos países en el mundo que durante el año pasado de los relevantes en mercados emergentes que durante el año pasado tuvieron un déficit de cuenta corriente. Déficit de cuenta corriente es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es lo que nosotros consumimos de más respecto del mundo porque no exportamos lo suficiente como para cubrir nuestras importaciones. ¿Y quiénes eran esos dos países? Nosotros. Es la magnitud de cuánto por encima de nuestras posibilidades vivimos como nación a diferencia del déficit fiscal que te mide eso como el Estado, el tamaño del Estado. Turquía y Argentina, los dos países. Ahora, esto ya se sabía. También se sabía que veníamos a una sequía porque la sequía no es que de un día para el otro dejaron... Voy a ser muy incómodo preguntándotelo. Sí, dale. Muy incómodo, Alfonso. A veces es más fácil usar una analogía futbolera que todo el mundo entienda. Vos, a vos te limpiaron, te echaron, te fuiste, te sacaron del gobierno, vos estabas en tu post, eras técnico, manejabas un equipo y te tuviste que ir. La pregunta es, ¿por qué te fuiste? ¿Vos estabas para irte? Porque vos, con esto que me estás contando, o sea, ¿a cuánto tenías el dólar cuando te fuiste vos? Yo creo que andaba por 16. Bueno, y había una tensión con Sturzenegger y después se fue Sturzenegger atrás tuyo. Está bueno que lo cuentes y que también lo sepamos, si no parecen todas cuestiones de una religión, todos misterios enclaustrados ahí, ¿qué pasó? ¿Tenías una tensión, tenías una visión diferente a la de Sturzenegger? Después de vos, desfiló Sturzenegger también, se fue Sturzenegger. Hablemos de eso también. Dale, dale. Hablemos del futuro también. Sí, dale, sí. Pero está bueno saberlo. Estamos preguntándonos a tres años atrás y lo que nos pasa hoy es lo que nos pasa hoy, ¿no? Yo lo expliqué las veces que estuve en los medios. Viste que cada vez que aparezco, hoy no lo pusiste vos, fuiste la excepción, pero cada vez que aparezco, Prat Guy rompe el silencio. Es la persona que más veces ha roto el silencio en los últimos tres años. Y siempre me hacen la misma pregunta y siempre repito lo mismo porque fue exactamente lo que pasó, fue lo que explicó Peña y fue lo que explicó Macri en su momento. Yo tenía un problema con el esquema de funcionamiento. Y yo se lo dije al equipo de Jefatura de Gabinete el primer día. Dije, para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitas un ministro de Economía. Está bien, pero vos me lo decís de una forma tan educada, eso es tan correcto para decírmelo. En el barrio se dice de otra manera. Está bien, me gusta esa cosa disruptiva que tenés. Se lo explicaste así, le dijiste, muchachos, no se sale de esto si no ponemos una cabeza y un ministro de Economía. No se puede en grupo, no se puede en equipo. Sí, una cosa es el equipo y hay que jugar en equipo, pero otra cosa, a ver, yo te veía recién en la mesa, vos estás pimponeando varios temas. Sí, sé hacia donde voy y al final, voy enlazando temas. Imaginate si, en vez de coordinar vos, no estuviera bien definido quién coordina y al tato se le ocurre decir, no, no, para, 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 Alejandro, ahora vamos a hablar de este tema. Eso es un quilombo. Me volví loco. Te volvés loco. Un día duro. Te volvés loco. Imaginate si tuvieras que preguntarle al camarógrafo, al productor, che, ¿qué pregunta le puedo hacer a Prat-Gay y qué pregunta no le puedo hacer? No puedo. No puedo. Bueno, trasládalo eso a la situación de una economía que venía de 12 años del kirchnerismo, que había que ordenar, que había que dar vuelta, estaba todo destruido y entonces ahí es donde yo digo, cuidado, porque si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios, se nos van a escapar de las tortugas. Ahora hablo del futuro. Cuando dijiste eso, ¿te limpiaron? Yo lo dije el primer día. ¿Te limpiaron? Bueno, yo lo dije el primer día y sabía, Ale, que, a ver, sabía que mis días estaban contados en algún sentido, porque a mi ministerio le tocó desactivar las bombas más urgentes. Entonces yo sabía que si lo hacíamos mal, éramos boleta y sabía también que si lo hacíamos bien teníamos muy buenas chances de ser boleta. ¿Ves? Es buenísimo eso. Si lo hacías mal eras boleta y si lo hacías bien también tenías chance de ser boleta. Pero es una contradicción. ¿Por qué? Bueno, por el esquema de gestión que se había montado era un esquema donde todo tenía que ser muy horizontal. No entiendo, Alfonso. Última de eso y ahora pasamos al futuro. No entiendo. Tenés un esquema donde hay 24 ministros. Dale. Donde entre esos ministros y el presidente hay un triángulo de jefatura de gabinete. Dale, sí. Donde hay dos vicejefes de gabinete. Marcos, Lopetí y Quintana. Dale, sí. Hay dos vicejefes de gabinete que se dividen en mitad de los ministerios. Sí, dos vicejefes. Sí, dale, sí. Ninguno de esos vicejefes de gabinete es economista o tiene experiencia en economía y ninguno de ellos además tiene debajo de sí todos los ministerios que contribuyen a la parte económica. A ver, te lo pongo en estos términos. Es muy difícil fijar una meta de inflación desde un ministerio si después desde otro ministerio va a venir un aumento de tarifas que es mucho más grande de lo que es necesario para cumplir con la meta de inflación. Te entiendo perfectamente. Vos planificás una cosa pero si del otro lado después te tocan otro botón te descontrola lo que vos hiciste. Pero digamos, yo no tengo un problema con eso porque yo no soy presidente. El presidente es Macri, lo eligieron a Macri y él está en todo su derecho de elegir su equipo y elegir el esquema de gestión del equipo. Ahora, lo que digo es si vos, volviendo a tu pregunta inicial, si vos elegís el camino del gradualismo, bueno, ese gradualismo exige un monitoreo, un estar encima de los temas. mucho más fácil es el shock que la cosa explote y después que se acomode sola que el día a día del gradualismo que requiere mejor gestión, gestión mucho más afinada y que requiere también acuerdo político. Yo creo que lo que faltó... Acuerdo político. Claro. ¿Qué es acuerdo político? Acuerdo político es esto, te lo voy a poner gráficamente. Nosotros, te acordarás, en el primer mes de gestión Macri va a Davos que fue la gran estrella de Davos. Viajó con Massa y no me acuerdo con quién otro, con Sergio Vajos, con Massa, sí, viajaron juntos en un avión, sí, dale. Bueno, vos no sabés lo que era el impacto en la gente en Davos, en los inversores, en los otros dirigentes políticos de otros países. ¿Verlos llegar juntos? Verlos llegar a, en Argentina, o sea, la misión de Argentina que estuviera el presidente con su gabinete y que además estuviera lo que en ese momento era considerado el jefe de la oposición. Ahí decían, esto es Argentina año verde. O sea, finalmente los argentinos se pusieron de acuerdo y van a tener políticas de Estado. Nunca me explicaron tan perfectamente lo que es el acuerdo político con este ejemplo de Davos. O sea, te miraban los inversores, los tipos, los, 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 el mercado decía esto es Argentina. No lo podían creer, no lo podían creer. Incluso una anécdota para relajar, cada tanto Mauricio le tiraba el micrófono a Sergio, este, y Sergio decidió que iba a hablar en castellano, entonces me pedía a mí que le hiciera de traductor. Y más de una vez le hacía una traducción media cambiada para ratificar la idea de que estaba con nosotros. Pero esencialmente el mensaje que mandaba en ese momento tanto Macri como Massa es, acá hay una dirigencia política que entendió la gravedad de la situación y que está dispuesta a encarar las cosas que hay que encarar para sacar a Argentina en este lugar. Y esos fueron, yo te diría, los primeros seis meses de gestión. Sí, después se perdió eso. Después se fueron... Pensá esto Ale, nosotros fuimos al Congreso con la ley para pagar el juicio en Nueva York a los holdouts. Yo creo que en el Senado uno de los mejores discursos fue de Pichetto. Pichetto tres meses antes te decía nunca le vamos a pagar una moneda a esas víboras chupasangres que nos llevaron todos que son los fondos buitres. En tres meses ¿qué pasó? Hubo un trabajo político. Hubo un generar las condiciones para ponerse de acuerdo. Y eso es clave. Tres cuartos de los votos tuvimos en el Senado. Vos sos colectivo. Tres cuartos. Vos sos cambismo. Vos sos cambismo. Vos sos cambismo. Obvio que sos cambismo. O sea, vos querés que se avance desde el acuerdo político. O sea, la salida es el acuerdo político. Pero fíjate qué pasó en el 2017. En el 2017 había que ganar las elecciones. ¿Y cuál fue la estrategia para ganar las elecciones? Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Decílo vos. Confrontar con Cristina y subirla a Cristina otra vez al RIN y ahora les viene en contra porque se dice que los inversores dicen no voy a menos que no sepa de Reseguro que no vuelve un populismo. No solo eso sino que en el medio fuiste perdiendo los canales de comunicación que tenías con el resto del peronismo. Ahora el resto del peronismo tiene un problema porque yo por lo menos no he visto de manera... ¿No es que lectura política más es? O sea, haberla subido al RIN a Cristina para ganar la elección después te termina generando un lastre o te termina complicando lo que al principio era una turbina después te termina siendo un peso. Yo creo que Cristina es una circunstancia. Estoy hablando de la estrategia. Si vos tenés una dimensión cabal de lo que son los problemas de Argentina no te podés dar el lujo de confrontar con la historia. ¿No te podés dar el lujo de confrontar con la historia? Con la historia. Para mí Cristina es historia. Entonces, si vos tuviste una estrategia política que era le pego a Cristina porque no quiero valorar el pasado yo lo que quiero es una estrategia que me diga cuál va a ser el futuro. Yo creo que en estos momentos estamos en esta tensión entre el pasado y el futuro. ¿Y cuál va a ser el futuro? El futuro va a depender mucho de lo que haga la dirigencia política de lo que hagamos en Cambiemos de lo que haga el gobierno. O sea, vos no me hablás me salís para un lugar que no pensaba. Me hablás de política. Te quiero hacer la última economía porque también... Te digo algo. Disculpame, te estoy interrumpiendo mucho. No, dale, dale vos. Pensá en estos términos. ¿Cuáles son los países que terminan tocándole la puerta al FMI? Los países que no tienen posibilidad de generar su propio dinero, los países que no tienen posibilidad de pagar sus deudas si van a pedir prestado, países emergentes, pobres, Pero ¿por qué no tienen eso? Porque no tienen una dirigencia que acuerde cuál es el futuro. En algún punto tocarle la puerta al fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para resolver tus problemas. No solamente la dirigencia política. O sea, vos te das cuenta sos casi indescifrable por momentos porque los de Cambiemos no te pueden pegar porque estás dentro de Cambiemos sos un tipo reconocido en tu mundo pero por otro lado les estás bajando una crítica y les estás o sea, para vos no fue. No ves como algo positivo haber ido al fondo. No lo es para vos. Mirá, yo creo que no es una decisión para celebrar. No es para celebrar. No es para celebrar. Yo no tengo los elementos de juicio porque no estoy adentro para analizar si realmente no había otra alternativa. Lo que sí creo es que cuando vos vas al fondo pasan muchas cosas. La primera cosa que sucede es que te retirás, es como que vos mismo te retiraras de la cancha y cuando hablo de la cancha para ir a la analogía futurística es del mercado. El tipo que recurre al respirador del fondo es un tipo que reconoció que no pudiera al mercado. Vos fijate que... ¿Te lo leen así afuera? Y claro, fíjate que desde el momento en que se anunció el acuerdo con el fondo... Déjamelo decir a mí. No vino más un... No nos prestaron más los mercados o no vino más una... Y sufrieron los precios de los bonos de Argentina. Es cierto. Sufrieron los precios de los bonos. Entonces, me parece que... Y no solamente afuera. Yo recorro bastante en el norte y tengo por suerte la posibilidad de caminar mucho por la calle a pesar de haber sido funcionario. Doña Rosa se sacudió cuando el gobierno le dijo volvemos al fondo. Esto no estaba en los planes de nadie. ¿Entendés? Sos raro, loco, porque no te logro... Pero esta parte acá sos... No te puedo ubicar porque cuando los tenés que criticar los criticás. Esto que estás diciendo les está doliendo. Te aseguro que les está doliendo. Si está viendo del otro lado Macri o alguno les está doliendo. Estás tocando el punto de dolor. Encipal que se llama tocar el punto de dolor. Estoy diciendo lo que pienso. Y la verdad que me desmienta alguna experiencia en el mundo que diga con orgullo yo fui al fondo monetario. Y no estoy simplemente hablando del gobierno. Estoy hablando de toda la dirigencia política. Vuelvo a ese viaje y a ese avión en el que estaban Massa y Macri. Donde, insisto, la delegación argentina en Davos en el 2016 era la estrella de todo. Era la concentración de todo. Alfonso, dejame hablarte de tu candidatura de Tucumán último. Sabés que a mí no me gusta decir me dijeron que pero hoy me comentaban, preguntarle a Alfonso si en algún lugar dijo alguna charla privada porque viste que esas noticias o te las inventan o te ponen el sallo entonces está bueno que lo desmientas y es así. ¿Vos dijiste en algún lugar en privado o alguna charla de empresarios o algo que vamos al default? Alejandro, o sea, es un insulto eso. ¿Vos pensás que yo puedo ser tan pelotudo como para decir eso? No. Ni aunque lo pensara, que no lo pienso. No lo pensás además. No, por supuesto que no. Vamos a pagar nuestra deuda, decís vos. Vamos a cumplir. yo creo que están dadas las condiciones. A ver, lo que tiene que hacer el gobierno es clarificar el camino. Y de vuelta, yo digo absolutamente lo que pienso y lo que pienso es esto, que es, vos no podés firmar un acuerdo con el fondo y decirle al fondo, porque esto es lo que está en el acuerdo, no necesito la plata del fondo, porque si mirás el acuerdo con el fondo, lo que dijo Argentina es, usted deme solamente los primeros 15 mil millones, el resto no lo necesito, los tengo ahí precautores. Para generar confianza. Entonces, al fondo le decís, no necesito tu plata y al mercado le decís, no necesito tu plata. Entonces, ¿cómo vas a financiar? ¿Cómo vas a cerrar tu programa financiero? Esto es lo que está en estos momentos confundiendo a todos los inversores.